Hoy tenemos invitadasos, Alejandro Ruiz, que nos trajo a Cranky, ¿verdad? Cranky. Vamos a hablar de la adopción de animalitos, del cuidado, y bueno, que nos alegran la vida. Yo soy animalera, yo he adoptado a muchos y son como mis hijos, y no saben, la parte del ser humano está dormida, en cuanto llega un animalito a tu vida, se despierta esa parte sensible y todo ese amor. Entonces, miren, aquí vamos a... Es un caño fiel. ¿Verdad que sí? Fiel y desinteresado. Así es. Alejandro, platícame de cuántos perritos tienes en adopción actualmente. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues venimos de la Fundación Antonio Ajenbeck y de la Lama IAP. Esta institución tiene dos programas que son las adopciones, que hoy venimos haciendo un poco la promoción de Cranky. Es un perrito que tiene ocho años de edad, es muy tranquilo, muy como pueden ver. Cariñoso. Amoroso, muy amoroso. Se tira de tapete prácticamente ahí para estar junto a la chimenea, como dicen. Bueno, pues actualmente estamos trabajando en la adopción a 50 animales. Básicamente todos tienen que tener un proceso de entrevista para que podamos escoger a la mejor familia. Ciertos requisitos también hay que cumplirlos. Y bueno, recordarles que tienen que tener también cuidados principales, como tenerlos libres de sed y hambre, darles su alimentación, vacunas, también tenerlos con agua constante, libres de incomodidad, asignarles un espacio, un lugar donde sea, ya es donde el perro o el gato va a estar ahí, su camita, llevarlo a revisiones médicas constantes para ver un diagnóstico oportuno y certero que pueda permitirnos tratar cualquier situación, ¿verdad? ¿Y dan seguimiento a todos estos puntos? Sí, damos seguimiento. Nosotros, además de dar adopciones, somos un centro de atención veterinario y bueno, también los perros que damos en adopción, pues pueden llevarlos a consultar y también quienes no son adoptables de ahí, pueden ir ahí a hacer la adopción en nuestras instalaciones. Oye, a la hora de querer adoptar una mascota, ya una vez que cumplí con todos estos requisitos de los que nos hablas, Alejandro, ¿nos piden alguna cantidad o tenemos que hacer algún donativo en especie, a lo mejor para los que están ahí, los otros mascotas? Sí, desafortunadamente la procuración de fondos para animales es bastante complicado realmente. Falta mucha concientización a todos en general. Y pues sí, como todos los perros los entregamos desparasitados, vacunados y esterilizados, sí solicitamos una aportación en un donativo para que cubriven algo el trabajo que se hace de este animalito, ¿verdad? Claro, y estos perritos vienen de maltrato, vienen de la calle, se los dan a ustedes. Sí, la fundación trabaja por medio de rescate animal y también trabajamos en un centro veterinario, un antirrábico, en Venustiano Carranza, de donde ya no duermen animales, en este específico, ahí de ahí se recatamos a muchos animales para darlos en adopción. Adopta, no compre, eso es importante. Adopta, no compre. Adopta, no compre es la frase. Totalmente de acuerdo. Y por ejemplo, si encuentro yo a un perrito en la calle abandonado, ¿puedo hablarles a ustedes para que vayan a recogerlo y ponerlo en adopción? Ahí lo que nosotros tenemos es un programa de hogar temporal, donde te sugerimos que tú lo mantengas en casa, nosotros apoyamos por medio de fotografías y lo subimos a redes sociales como Facebook y Twitter. En lo que se encuentra familia. Sí, porque en el centro de adopciones tenemos una capacidad instalada para 25 perros y como 20 gatos, entonces no podemos tener el hacinamiento, que es parte de las libertades que estábamos comentando ahorita, no es bueno el hacinamiento, entonces es mejor tener espacios donde los pueden apoyar para continuar con el proceso de adopción. Y aparte un perrito adoptado, en verdad son desinteresados, te dan un amor impresionante. Llegas a tu casa y te hacen unas fiestas. Yo estaba comentando que adopté a una, que me encontré una caja de zapatos en Coyoacán. Entonces, bueno, es mi hija, son hijos, son hijos. Entonces, es una compañía bien bonita. Y para los niños es bien importante el trato con los animales. Se dan en el cuerpo a los niños cuando conviven. Exactamente, sí. No se enferman tan seguido los niños como cuando están nada más en la casa solitos. Entonces, son unos ángeles, de verdad. Ayúdenlos y ven a un perrito en la calle, denle de comer agüita, si no lo pueden tener en casa. Si lo pueden tener en casa, pues llévenselo, les van a dar todo el amor que ni se merecen. Amor desinteresado. Yo la verdad no me siento merecedora. Amor del bueno, desinteresado. Amor del bueno, de verdad. Desinteresado completamente. Es una gran labor la que están haciendo. Te felicito. Muchas gracias a la Fundación, básicamente. Y pues aprovechar para mencionarles que vamos a estar el 15 y 16 de julio en el Monumento a la Revolución, un festival canino. Un festival canino donde vamos a llevar adopciones para que la gente acuda. El sábado 15 va a haber adopciones y el domingo hay una carrera que se llama Canicross. Se inscriben con un bulto de alimento de dos kilos. Les da ahí algo emblemático para que participen en la carrera y todo lo que se junta es para la fundación. Qué bueno, venga. Entonces, estamos ahí en el Festival Canino. Repite las fichas. 15 y 16 de julio en Monumento a la Revolución. Sábado y domingo que viene, bueno, de las siguientes semanas. Y ahí es el Festival Canino. El Canicross es el día 16. A las 7 y media el registro de la mañana del domingo. Para que lleven con su perro un bulto de alimento también. Vamos a llevar a adopciones y pues allá los esperamos. Claro. Hay que apoyar esta noble causa, de verdad. Adopta, no compre. Sí, hombre. Así es. Muchísimas gracias, Alejo. A ustedes por la invitación y el espacio y que tengan buen día y gracias a la audiencia. Y no olviden que Cranky está en adopción, ¿eh? Sí, Cranky está en adopción. Si se enamoraba de él. Amoroso, amoroso. Sí, es amoroso, amoroso. Ay, qué bueno. Creo que ya te eligió. Ya está ahorrando. Ay, no, ya me lo voy a llevar. Ya se hizo tuyo. Mira, 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 mira. A no serlega el programa. Le salta y todo. Creo que ya te amo. Ya lo quiero. Te llama, te llama. Mira.